Hoy volví a despertar Después de un largo sueño Estabas junto al mar Hablando con el viento Hoy volví a despertar Con tu sabor en mis labios Y el olor de tu piel quebrantando mi alma Que no te haya en la cama Como siempre pasa Estabas tan bonita con tu laigo pelo suelto Tu sonrisa tan blanca como una estrella del cielo Y tus manos tan suaves que acariciaban mi rostro En tus brazos encontraba mi lugar en este mundo Será que una vez te podré tener Sin miedo a que suenen las campanas otra vez Me despierten del sueño donde puedo ser tu rey Y puedo amarte tanto como se me dé la gana Te prometo amor Que te encontraré Y hasta que te encuentre en mis sueños te veré Guardaré en mi alma el amor que siento por ti Y hasta que despierto por fin te pueda tener Aunque sea de otra vida Hoy volví a despertar Sin tu luz en la habitación Alumbrando cada rincón De mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón Será que una vez te podré tener Sin miedo a que suenen las campanas otra vez Me despierten del sueño donde puedo ser tu rey Y puedo amarte tanto como se me dé la gana Te prometo amor Que te encontraré Y hasta que te encuentre en mis sueños te veré Guardaré en mi alma el amor que siento por ti Y hasta que despierto por fin te pueda tener Ya que uniré Y te podré tener Y espero a que suenen las campanas otra vez Y me despierten del sueño donde puedo ser tu rey Y puedo amarte tanto, tanto, tanto Y me despierten del sueño donde puedo ser tu rey Y hasta que te encuentre en mis sueños te veré Guardaré en mi alma el amor que siento por ti Y hasta que despierto por fin te pueda tener Aunque sea en la otra vida Aunque sea en la otra vida Nada de mi alma el amor que siento por ti